En Enero 8 se escogió, en Enero 8 se escogió Un mochuelo en las montañas de María y me lo regaló nomás para la novia mía En Enero 8 se escogió, en Enero 8 se escogió Un mochuelo en las montañas de María y me lo regaló nomás para la novia mía Un mochuelo pico de maíz y ojos negros brillantinos Un mochuelo pico de maíz y ojos negros brillantinos Y como mi amor por ti, entre más viejo más fino Y como mi amor por ti, entre más viejo más fino Rafael Hernández y Rodrigo en Tato Bajón Agil Vuela busca la ocasión Agil Vuela busca la ocasión De salir de esa cárcel protectora Y bello es el furor nomás De aquella beca Nora Ay, Agil Vuela busca la ocasión Agil Vuela busca la ocasión De salir de esa cárcel protectora Y bello es el furor nomás De aquella beca Nora Él perdió su libertad Para darnos alegría Él perdió su libertad Para darnos alegría Los que pa' su vida es mal Vienes pa' la novia mía Los que pa' su vida es mal Vienes pa' la novia mía Ey, que para el animal No hay un Dios que lo bendiga Ey, que para el animal No hay un Dios que lo bendiga Para Martí se vota en tierra Mi tío ¡Viva la novia mía! Tu cantar tu lírica canción Tu cantar tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque mochuelo soy también De mi negra querida Ay, tu cantar tu lírica canción Tu cantar tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque mochuelo soy también De mi negra querida Esclavo negro cantar Entonar tu melodía Canta con seguridad Como anteriormente hacía Cuando tenías libertad En los montes de María Cuando tenías libertad En los montes de María Frente las velas Frente las velas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!